Representantes de los productores nacionales proyectan un incremento en la cosecha de granos básicos superior a los 3 millones y medio de quintales, lo que a su vez garantiza el abastecimiento del mercado nacional y la estabilidad de precios. Este año van a dar la producción casi por un 90% a pesar de lo que tuvimos el año pasado, porque ha cambiado. Vamos a perder de repente tal vez un 10% porque este veranillo también nos está afectando en el campo. Esta es la cosecha proyectada para este año. Maíz amarillo 9 millones de quintales, maíz blanco 4 millones de quintales, frijol 3.5 millones de quintales, arroz 1.6 millones de quintales, para un total de 18.1 millones de quintales de granos básicos. En la actualidad se negocian precios justos para el momento que los productores decidan vender sus cosechas. Nosotros estamos proponiendo en este caso, para este año, un precio para el quintal de maíz amarillo y blanco para la venta de balanceados en 350 lempiras. Estamos en 315 lempiras para el periodo anterior, para este año 350 lempiras y para el sorgo un 90% de ese precio que aproximadamente anda en 315 lempiras. Esa es la propuesta del sector productor. De la cosecha proyectada solo en frijol y maíz blanco, el país tendrá capacidad para exportar de acuerdo a los representantes de los industriales. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.